Hace instantes nada más, Maju y Santiago hablaban sobre los peligros del invierno en territorio ucraniano. Lo cierto es que Kiev enfrenta apagones muy prolongados y esto empieza a preocupar de cara al próximo invierno. Al menos el 40% de todos los ucranianos tienen problemas para acceder al servicio eléctrico, para disponer de agua potable, de la utilización de gas, el riesgo de no poder huir a tiempo. Luego de Kiev empieza a tomar problemas para aquellos ciudadanos que se quedaron en la ciudad y que ahora enfrentan estos prolongados cortes de luz. Los ataques rusos están hundiendo Ucrania en la edad de piedra, dijo un ciudadano refiriéndose a esta situación, viviendo en primera persona las consecuencias de los ataques rusos. Nuestro edificio es el más alto de la zona y es un gran objetivo para los misiles rusos, de modo que dejamos nuestro apartamento por la casa de nuestros padres y nos preparamos para el peor invierno de nuestras vidas, declaró otra mujer también que vive en la capital ucraniana, en Kiev. La situación en esta ciudad y otras grandes regiones ha empeorado de forma drástica tras el mayor ataque de misiles a la red eléctrica del país la semana pasada. El 40% de los ucranianos tiene problemas debido a los daños en al menos 15 grandes instalaciones de energía en todo el país, indicó la operadora estatal de la red eléctrica, Ucranergo. La red advirtió que los apagones podrían durar entre varias horas e incluso varios días y señaló que la resiliencia y el valor son lo que necesitamos en este invierno. También el alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, recalcó la necesidad de estar listos y resistir ante un posible apagón. El peor escenario posible, en realidad no me gusta hablar de eso, pero tengo que estar preparado por si no tenemos electricidad. Un apagón, sin agua, sin calefacción, sin servicios y también sin comunicación, dijo el alcalde de la ciudad de Kiev, Vitaly Klitschko. Por su parte, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, declaró que tras los ataques de la semana pasada, más de 10 millones de ucranianos se habían quedado sin electricidad. El domingo dijo que la situación había mejorado en algunos lugares. Sin embargo, en Kiev continúan estos prolongados apagones, estos largos cortes de luz, cuando cada vez falta menos para el invierno europeo.